¡Qué bueno que siguen con nosotros! Estamos de regreso en su programa preferido que es Sexo por Pelemar. Les recuerdo que estamos hablando de las relaciones tóxicas, dependientes, que nos hacen sufrir a las personas. Y nos acompaña, como ya vimos en el principio, la psicóloga Erika. Erika, ¿cómo hacer para darnos cuenta? ¿Qué cosas debemos identificar en una relación tóxica para saber que estamos en una relación negativa? Bueno, yo creo que un punto importante es que nuestro estado de ánimo dependa de la relación. Que si yo estoy ansioso, bueno, muchas veces se encuentran personas que se somatizan por cualquier cosa, hasta manchas se empiezan a sacar en la piel. El estrés emocional y todo mi estado emocional dependa de esa persona, que yo le estoy dando eso. Que el sentirme bien solamente sea si él está feliz, si la relación está bien. Entonces todo mi estado de ánimo, toda mi persona se lo doy a esa relación. Ya, o sea, si yo estoy bien, si el otro está bien, y yo estoy mal, si el otro está mal, yo me pongo nerviosa, ansiosa, estresada o estresado. Si la otra persona, algo pasa con la relación, entonces es como depender totalmente de... Y que muchas veces también se da cuando hay adicciones también, o sea, muchas veces cuando está una persona, un alcohólico, una pareja alcohólica, un adicto a las drogas. Entonces hay una igual codependencia de que lo tengo que ayudar a salir de esto. Y qué pasa si llega solo a la casa sin mí, puede chocar, puede pasarle algo. Entonces necesita de mí, creemos que necesita de nosotros. Ok. Y el aspecto, por ejemplo, de la... ¿Cómo saber, ya estando en una situación así, como tú mencionas, si mi estado de ánimo depende de la otra persona, qué se puede hacer? O sea, ¿cómo romper este sistema? ¿Cómo hacer para ir, no sé? Porque muchas veces solemos poder decir, no, bueno, pues vayan a terapia. Pero a veces la pareja no quiere ir a terapia o no hay posibilidades de ir a terapia. ¿Cómo qué cosas se podrían considerar? Un punto importante es, ¿qué es lo que necesita mi persona? ¿Se siente bien? Ok. ¿Cómo estoy con esta persona? Si él realmente quiere que los dos crezcamos, que salgamos de esta relación tóxica, es que va a ceder a ir a una terapia en pareja. Pero si él no lo acepta, entonces me conviene estar con esta persona. Estoy siendo feliz, estoy creciendo, estoy madurando. Porque no es tan malo haber estado en una relación tóxica, lo malo es quedarse ahí. Porque digo, si logras salir, te genera pues madurez también, ¿no? Crecimiento. No sentirse tan mal de que yo estuve en una relación tóxica. O sea, no, digo, es muy cotidiano. Y todos somos susceptibles de estar en este tipo de relaciones. Claro, no sabemos cuándo. Sí, exactamente. O incluso uno mismo generar en nuestras relaciones aspectos que a la larga nos puedan llevar a sentirnos muy mal, ¿no? Nadie estamos vacunados, digamos, para estar en una relación negativa o tóxica. Pero, por ejemplo, también cuando llegan los asuntos de violencia o del control, de prohibiciones, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Cómo negociar con esa situación? Por ejemplo, estas cuestiones de que alguno de los dos le prohíba cosas al otro. Que, por ejemplo, trabajar, ¿no? Que el hombre le niega que la mujer trabaje o la mujer le niega al esposo o a la pareja algunas cosas. No sé, estas prohibiciones. Bueno, más que nada yo creo que son los límites, ¿no? Los límites que tú pongas en la pareja, los límites que le pongas a la otra persona sobre de ti. Porque una cosa es lo que está en nuestra relación y otra cosa, el poder que puedas otorgar sobre de mí. Me tocó ver un caso hace poco de una psicóloga, igual una colega, donde al que se enamora de su paciente, de su cliente. Y él le dice, no, ya no trabajes porque si te enamoraste de mí, te puedes enamorar de cualquier otro. Y dejó de trabajar y se casaron. Pero bueno, ahí empiezas a ver los límites, ¿no? Ahí fue algo raro que se enamore el paciente, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero lo otro es ya cuando te empiezan a prohibir. O sea, y ahí en que empiezan, con una vez que empiezan a ceder a las prohibiciones, a las reglas de esa persona, se vuelve sumisa, le estás dando control, poder, manipulación, quizás. Como que se va haciendo inequitativo, se va haciendo de alguna forma esta situación del poder, ¿no? De tú haces lo que yo digo y nunca... Hay personas que se quejan sobre todo de que no son... no se sienten libres en su relación de pareja. Dicen, por ejemplo, lo que pasa es que yo pues hubiera querido estudiar tal cosa o dedicarme a no sé qué, este... O simplemente tener algún hobby o hacer deporte o ir al gimnasio o lo que sea, pero mi pareja no me deja. ¿Qué hacer ahí? Sí, yo creo que es poner los espacios, ¿no? ¿No? Aportar entre ellos esa construcción de pareja, de cómo nos adaptamos. Sí. A mí me gusta esto, a ti te gusta esto, pero qué podemos hacer los dos para estar bien, para sentirnos bien, platicar. Esa comunicación que es muy importante en una pareja. Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Que haya... El equilibrio que se logre. Claro. Porque digo, a veces pues, digo, no somos perfectos, a veces intolerar un poco, pero hay de tolerancia a límites. Sí, sobre todo cuando se llega a los estrados, por ejemplo, de violencia o de abuso, en el caso de... Sobre todo más en el caso de los hombres hacia las mujeres, en el que el control o la manipulación o el poder es tal que las mismas necesidades de las mujeres quedan relegadas. Voy a poner un caso, por ejemplo, una mujer que tiene una infección de transmisión sexual. Y entonces se lo hace saber al marido o al esposo o a la pareja y la pareja le dice, no, pues no vas al doctor porque te va a revisar y no quiero que te vean desnuda, el único que te ve desnudo soy yo. Y entonces pues vas a la farmacia y te compras tal cosa, pero no vas al doctor. Y entonces esa situación hace que la mujer ponga en riesgo su propia vida. Claro. Y dice, bueno, ¿a quién le hago caso? A mi esposo, que pues es el que me mantiene, o por mis hijos me quedo en la relación, pero pongo en riesgo mi vida, mi salud, ¿no? Y sobre todo hasta ellos mismos, porque la transmisión sexual va a crecer y también él le va a pegar y quién sabe qué va a pasar allá. Ya, entonces hay que ser un poquito inteligentes de ese lado. Pero a muchos hombres no les importa eso, o sea, porque ellos dicen, bueno, yo voy al doctor y a mí me atienden y yo me curo, ¿verdad? Y a ella que le pase lo que le pase. Pero a ella no, porque no quiero que nadie más la toque más que yo. Y esos tipos de cosas a veces pues ponen en riesgo la salud de ambos. Y ¿sabes qué? Veo mucho igual que, por ejemplo, bueno, que se vuelven sumisas, pero van con la mamá y ¿qué les dice mamá? Bueno, sí. Ay, no, hija, es natural. Pues yo no te lo decía, pero pues con tu papá pasaba esto. Pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué consejos le pueden dar? Si la mamá sigue eso, la hija lo sigue y a veces está peor, ¿no? Y en el caso de los hombres, los papás también. Ah, sí, machismo igual que. Dan estos consejos como de, pues tú tienes que hacer tal cosa y tú tienes que mandar en tu casa. Y estos mensajes no ayudan mucho, ¿no? No, claro que no. Claro. Creo que se vuelve un conflicto mayor entre todos. Y, bueno, ya estamos por terminar este bloque, pero un poquito hablar también sobre qué pasa cuando una pareja decide ir a terapia de pareja. ¿Qué encuentran en una terapia de pareja cuando están en una relación tóxica? ¿Qué se puede esperar, digamos, según tu experiencia? Bueno, pues igual cosas que no sabían del otro, porque a veces la comunicación, siempre hay comunicación, aunque no nos volteemos a ver. Y hay una comunicación de que no me está haciendo caso, ¿no? Pero esa comunicación más interna, que quizás es el momento en que ella le puede expresar lo que siente. Porque muchas veces se acostumbran, generan hábitos que les duele, pero dicen, es algo natural. Y lo dejan pasar y va creciendo. El hecho de la comunicación que le da a veces, por ejemplo, un marido al llegar, y ella le cuenta todo lo que estuvo el niño y es que esto pasó, estoy cansado, me voy a dormir. Y ella, bueno, pues está cansado, pues nunca me escucha. Ese es un día, ese fue el lunes, pero martes, miércoles, jueves, todas las semanas sí fue. Entonces, ¿cuándo lo escuchó? Cuando tuvo un gesto, un cariño, que a veces ellas, pues tampoco lo expresan, porque le dicen, oye, ya te compré la bolsa que querías. No es tanto la bolsa, es ese sentimiento, esa necesidad también de estima y que entre los dos haya. Entonces, cuando se ve en terapia de pareja descubrir todo eso, que a veces ellos se quedan y, ¿por qué no me lo habías dicho? Pero es que siempre te lo digo. Entonces, el encuentro. Es como el espacio en donde se pueden reencontrar a través de la comunicación, porque en su vida cotidiana no es posible, o no saben cómo, muchas veces. Sí, bueno, y yo, por ejemplo, pues les pongo a veces dinámicas y entre ellos hacen hasta experimentos, ¿no? Sí. Y hasta se atacan de risa a veces, del sarcasmo de decir, esto estaba yo haciendo, o en ese rol estaba yo, cuando se ven a ellos mismos en ese espejo, de que así yo me porto, pues con razón, ¿no? Sí, sí, sí. Erika, te está poniendo muy interesante la plática. Tenemos que ir a un corte, no se vayan, regresamos. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? ¿Sí? Soy yo, ¿por qué no me coges el teléfono? Y luego dirás que me cabré. ¿Y por qué te has llevado el coche, eh? Para ir a buscar a los niños, seguro que no, mentirosa. Que ya me imagino yo con quien andas, ¿eh? ¿Te crees que soy imbécil? ¿Y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, te enteras. Porque como me dejes, te mato. ¿Me oyes? ¡Te mato! Si te sientes amenazada, te está maltratando y su violencia irá a más. ¡Dame sexo!